Estamos aproximadamente a las 6 de la tarde, 6 y media, y acá de la provincia de Esmeralda, Ecuador. Estamos muy vivos, estoy muy contento, muy agradecido. Vean esta hermosa mata, esta mata que está aquí, ustedes la pueden observar. Esta era una mata sumamente improductiva, por ahí daba unos cuantos frutos y eso era suficiente. Entonces, con los tratamientos que el ingeniero me ha dado, me está dando excelentes resultados. Muy, pero muy buenos resultados, vean. Vean, no les miento, vean esta belleza. Vean, vean esta belleza. Como ustedes pueden ver, vean. Esto es lo que el ingeniero me ha mandado a mí. A poner, con los bioestimulantes que el ingeniero me ha mandado. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Pues, sigan las recomendaciones, sigan las recomendaciones del ingeniero y saludos. Un cuero de saludos, saludos, saludos. Y acá de Ecuador, provincia de Esmeralda. Háganle en caso a John Parra.